Papá me he enamorado de una bella mujer Vestido colorado, perfumada su piel Siento que robó mi corazón aquella noche Que bailamos hasta ver el sol nacer Ella besó mi cuello, solo dejó su sello Me quiere a mí, no a ellos Juro bajo destellos de color Toqué su pelo y su olor Me dejó ebrio, me dejó ebrio Papá dime qué hacer, ay, dime qué hacer Solo quiero saber si un muchacho como yo puede tener esa suerte, esa suerte De encontrar el amor y a la vez la muerte Hijo, veo que estás desesperado Un amor desafortunado Tocó la puerta y tú has confiado Tu pellejo, tranquilo Hay muchos peces en el agua Van bien en dulces cuando nadan Llegan, comen de tu carnada y te dejan nada No confíes en su mirada Es un demonio, ropa ajustada Por la espalda una puñalada Te va a matar Te va a matar Padre ya no soy un niño Si me embrujo con un guiño Lo trago lo hacen sencillo Arde su olor en mi ropa En la copa le espera su anillo Esa mujer me quiere tener debajo de sus pies Y creo que lo está haciendo muy bien Acá me pesa, acá me tenés Ya no sé qué hacer Me va a matar y no quiero morirme De amor ya no quiero Sangro toda la noche y me prendo fuego Siento que la quiero de nuevo Tener sus besos en mi boca Y dejar mi racuño marcado en su cuero Quiero quererla y no puedo Quiero quererla y no debo Hijo, veo que estás desesperado Un amor desafortunado Toco la puerta y tú has confiado Tu pellejo No confíes en su mirada Es un demonio, ropa ajustada Por la espalda una puñalada Te va a matar Te va a matar Es que me duele tanto en el alma Te busco en mis sueños y mente Pero no encuentro la calma Oye vos no querés verme No hay mala suerte, es el karma Pero no merezco quererte Siento que la vida se me desarma No confíes en su mirada No confíes en su mirada No confíes en su mirada Te va a matar Me va a matar No confíes en su mirada Un beso, nos vemos en su mirada Que pasas desesperes No confíes en su mirada No confíes en su mirada Pá